En el día de ayer, a eso de las 20.50 horas, se procede a la prevención de una persona de sexo masculino de 35 años de edad, ya que había asistido a un gimnasio que está ubicado en la Cortada Macetti, acá en la ciudad de Villa María, y aprovechándose de un estacionamiento que hay de bicicletas, intentó sustraer una, se sustrajo una bicicleta. Esto fue denunciado inmediatamente a la policía, y la policía, con las descripciones aportadas por la misma gente del gimnasio, pudo lograr la prevención a pocas cuadras del lugar donde había sido el hurto. Esta persona, como dijimos, un masculino de 35 años, está ya a disposición de la fiscalía, quien va a ordenar los pasos procesales a seguir. También, ayer, a eso de las 22.30 horas, en la calle Malvinas Argentinas, al 1200, un sujeto también de sexo masculino, de 29 años de edad, intentó robar en una vivienda utilizando su propio cuerpo, es decir, con las manos rompió el vidrio de la casa, y esto fue advertido por la misma damnificada, quien, ante un grito desesperado, hizo que este delincuente se retirara del lugar. No obstante ello, dio aviso a la policía, y la policía también, a las pocas cuadras, pudo, con las descripciones aportadas por la damnificada, aprender a esta persona y ponerla a disposición de la fiscalía de turno. Tanto la policía de Villanueva, como la División de Investigaciones de Villamaría, por causas totalmente independientes, realizaron allanamientos a primera hora de la mañana, en el caso de Villanueva, se hizo el allanamiento en la ciudad de Villanueva, en la calle Victorino de la Plaza, el 3000, en este caso, alentados por la investigación que venían realizando por un hecho ocurrido el 17 de enero, donde una mujer de 51 años resulta damnificada de un arrebato, esta investigación dio su fruto, ya que se pudo establecer de que el acusado sería un joven de 21 años, así que realizan el allanamiento y pueden secuestrar la motocicleta que había utilizado para el arrebato y también las prendas de vestir que utilizaba en aquel entonces. Independientemente de ello, la fiscalía, con todas las pruebas aportadas por la policía, ordena la detención y también se procede a la detención en ese mismo momento de esta persona que había robado. Cabe aclarar de que en este arrebato ocurrido el 17 de enero, como lo dijimos antes, la mujer que circulaba en motocicleta se cae del piso y sufre la fractura en uno de sus brazos. Bien, por otra parte, el personal de la División de Investigaciones de Villamaría, también como consecuencia de las investigaciones de un hecho ocurrido el 25 de enero, procede a un allanamiento en la calle Ramiro Suárez al 2800 y allí logra la detención de una persona de sexo masculino de 28 años de edad, por supuesto autor de robo calificado. Esto tiene que ver con un robo calificado donde utilizó un cuchillo para sustraer un teléfono celular a dos jóvenes, una pareja de un joven de 17 años y una femenina de 15, también esta investigación de su fruto, ya que los mismos damnificados pudieron dar descripciones de esta persona y las tareas investigativas lograron establecer la identidad de este joven que actualmente se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía de turno. Gracias. 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 Gracias.